...del máximo premio que entrega el Consejo de Moda de Estados Unidos. Ella es uruguaya y tenemos el gusto de recibirla aquí en Desayunos Informales. Se llama Gabriela Hertz. Es un gusto que estés aquí con nosotros, Gabriela. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por tenerme, el gusto es mío. ¿Cómo te va? ¿Cómo empezó el gusto tuyo por el diseño? ¿Cuándo empezó? Yo creo que desde la infancia soy del tipo de persona que no tenía muy claro lo que quería hacer, pero definitivamente tenía una vocación creativa. No sé si lo siguen haciendo, pero cuando te hacían los testes en el liceo para ver cuál era tu vocación, a mí me salió 80% arte y fue de tratar de las diferentes vías, de buscar medios para expresarme y el diseño fue una en la que caí que era más o menos buena desde el principio. ¿Y cómo llegás de Paysandú, del campo rodeada de naturaleza, a la meca de la moda, a Estados Unidos, a Nueva York? ¿Cómo fue ese proceso, esa lección? Y son 20 años que estoy en Nueva York, o sea que es un proceso bastante largo y con metas que se van dando de a poquito y uno va creando su escalera y yo siempre me siento que estoy al principio, entonces es como que estoy siempre en esa situación, en los primeros pasos. Gabriela, este contacto que decía recién Victoria con la naturaleza, en el campo, marcó tu vida a tal punto que forma parte de lo que es tu trabajo, de lo que son tus colecciones, ¿y eso ha sido un diferencial para vos allí en Estados Unidos? Yo creo que sí, porque la formación de vivir en un lugar tan remoto y una formación tan, para mí era obviamente común y era mi normal y viviendo en Nueva York me di cuenta que era una experiencia muy especial y diferente y eso formó mi mente en diferentes maneras. Cuando uno ve al horizonte, en el campo, sin nada que lo obstruya, te da una visión diferente a las cosas de que cuando vivís como un poco más compartilizada. Entonces creo que desde ya, desde el proceso de mi cerebro y la información que tenía era, yo pasaba horas y horas y horas de mi infancia, sin obviamente sin televisión, sin nada, con mi imaginación. Y eso también, mi imaginación era mi juguete. ¿Y esto cómo se aplica a nivel del tratado de las telas, de los productos, de que todo tiene que ver también con el trazado de la colección? Bueno, lo primero es calidad, ¿no? Porque calidad desde un punto de vista, no ostentoso, sino calidad desde un punto de vista utilitario en donde uno crece en el campo con cosas que están bien hechas porque tienen que durar. Entonces eso ya me informa instintivamente, yo sé muy rápido cuando es algo de buena calidad. Lo siento, lo entiendo, lo percibo muy rápido. Creo que esa es una de mis ventajas. Y por el otro lado también, una estética un poco más rústica. Yo siempre estoy, me atraen cosas que están, son de muy alta calidad, pero tienen una percepción un poco más modesta o más sin mucho brillante, ponerle. Que sea más sobre la materia prima. También sus colecciones son como atemporales. Sabemos que no te gusta mirar otras colecciones para no sentirte influenciada, sino que buscas prendas que tengan un significado, no solo en el cuidado del medio ambiente, sino un significado para esa persona a la hora de adquirir esa prenda. Sí. Y si uno va a hacer algo de buena calidad, tiene que ser para toda la vida, porque es una inversión. Y además es lo más sustentable que uno puede hacer. La gente me pregunta todo el tiempo cómo puedo vivir una vida más sustentable. Y yo creo que es consumir lo que uno quiere tener para el resto de su vida. Y yo creo en tener pocas cosas, pero buenas. ¿En qué te inspirás a la hora de pensar un diseño? ¿Alguna figura? ¿Mujeres? ¿En qué? ¿En qué va? Es tan diferente porque todo me inspira, ¿no? Entonces a veces puede ser un personaje, por ejemplo, la Irna Maya Pliteskaya, que cuando me vino la atracción o la inspiración sobre ella y hacer el research y estudiarla y leerla y consumir todo lo que sea Maya, después es muy fácil diseñar una colección porque tenés un mundo como el esqueleto bastante fuerte. Pero a veces es cosas que vienen del subconsciente o la última colección nuestra es muchos sueños que tenía durante la pandemia. Soñaba con mi abuela que hacía un vestido sobre su espalda y el vestido exactamente lo pudimos lograr en la colección. O sea, que puede ser subconsciente o consciente. Es como luchar contra el fast fashion, ¿no? Y hacer este equilibrio entre la moda sustentable y el consumismo y esta moda rápida que más que nada más para los jóvenes es como algo muy cotidiano. Sí, yo creo que va cambiando un poco, sobre todo con las generaciones que vienen, que están más interesadas en cosas que ya existían, están más interesadas en las artesanías, en las cosas que están hechas a mano por humanos. Porque hay ciertas cosas que todavía solo los humanos podemos hacer y las máquinas no lo pueden hacer, bordados, técnicas. Así que yo creo que hay una generación que tiene un amor para estas cosas. También tenés sumo cuidado con el tema de tus bolsos, ¿no? De no venderlos de forma masiva, sino que tengan como que un cuidado a la hora de quién lleva ese bolso, ¿no? Sí, tienen el research bien hecho. Bueno, sí, al principio de Gabriela Hearst tuvimos la fortuna de que tuvimos un hit y yo creo que si hubiera sido más joven capaz que le daba al hit para adelante, ¿no? Pero como me agarró un poco más grande y creé una compañía con dos valores de vista a largo plazo y de sustentabilidad, no me daba la fórmula del hecho de explotar las carteras nuestras y venderlas a todo el mundo para sacar el doble de recursos naturales de nuestro planeta para ganar más o menos el mismo dinero. Entonces, si lo harías, lo harías para crear tu nombre muy, muy rápido y que te conozcan dentro de todo el mundo. Y eso tampoco va con nuestra vista de largo plazo, porque yo creo que las cosas bien hechas se hacen de a poco. Entonces, preferí seguir siendo más chica, seguir haciendo un negocio más chico y que sea durable. Y cuando nos agarró la pandemia, estuve súper contenta de poder tener una compañía que era mucho más manejable que haber crecido tres veces más de lo que tendríamos que haber crecido. Ahí vemos en la foto, por ejemplo, a Megan, que es una de las figuras mega reconocidas que usa tus prendas. ¿Qué significa para ti? ¿Qué se siente que personalidades de esta talla elijan tus diseños? Es siempre un honor cuando todas las mujeres que elijan nuestras piezas nos desean con todas las cosas que hay en este mundo, que te elijan. Pero creo que hay algo que nosotros cuidamos mucho desde el principio y yo por lo menos que me gustaba que la gente con perfil alto, que usara nuestras piezas, tuvieran una misión por ayudar a otras personas. ¿No? Y que cualquiera que sea, como si fuera un faro, tan grande que sea tu faro, tan chico que sea tu faro, que si uses tu luz para poder iluminar los problemas de otros. Entonces, cuando este tipo de personas usan nuestras prendas, este tipo de mujeres a mí me llena de orgullo. Claro. ¿Qué significó el galardón, no? El premio. El premio, diseñadora del año. Además, compitiendo con diseñadores también, con una trayectoria tremenda, ¿no? Con mucho marketing traidor, además. Yo creo que lo más importante fue el tiempo en que llegó, ¿no? Porque este es un año que nosotros trabajamos durísimo durante la pandemia y fue un momento perfecto antes de nuestro show en París, tener este premio para que el team estuviera muy excitado y dándonos más energía porque este año realmente tuvimos que cambiar maneras de que hacíamos cosas, adaptarnos a la pandemia para poder zafar de esta situación peligro que desde un punto de vista de negocio nos íbamos a encontrar. Y creo que navegamos la situación bien y gracias a impulsos como estos nos ayudaron bastante. ¿Cómo se vio afectada la industria de la moda con la pandemia así en Estados Unidos? Creo que el problema de lujo es global, ¿no? En el sentido que todos los negocios de e-commerce, todas las marcas que tengan su e-commerce, ha subido un montón de ventas, por supuesto, pero no apoya las ventas, no es un número que equilibre las ventas que hacías en tus locales. Nosotros tenemos tres locales, dos en Londres y uno en New York y después también tenés nuestra parte de nuestro negocio que es la mitad que son nuestras ventas a otras tiendas o ventas al por mayor y eso se equilibró bien y fue tratar de levantar las ventas en directo más rápido de lo posible. Sí, perdón, no te quiero cortar. ¿Cuánto se conocía el tema del diseño de nuestro país, el tema de la moda cuando tú comenzaste? ¿Si nos conocían, si nos ubicaban, si costó relacionar nuestro país con el diseño? Yo creo que Uruguay, yo hace 20 años que estoy en New York, entonces vi una transición de la gente no saber dónde Uruguay era, que yo decía Uruguay, decía Norway, y tener que explicar dónde era Uruguay, Uruguay tenía un marketing tremendo hoy por hoy. Acá en el mundo Uruguay se ve como un lugar donde hay inteligencia, hay educación, obviamente tenemos problemas como todo el mundo, pero la pandemia y el COVID se vio manejado muy bien en un tema global, que Uruguay sea uno de los pocos países que se dejaba entrar en Europa, es bastante importante, así que yo creo que hoy por hoy Uruguay tiene uno de los mejores marketinges que he visto en la historia de nuestro país. Gabriela, ¿cómo sigue tu año? Muy busy, muy a full, creo que no sé cuándo voy a poder tener una especie de recreo, pero mi papá siempre decía que no había que quejarse cuando uno estuviera ocupado. Claro. Tal cual. ¿Y cómo ves la moda ahora? Vos ves que sí hay un cambio, tú lo comentabas hace un ratito, en lo que eran los jóvenes, en el cambio de cabeza, de lo que significa, el re significado de la moda, vos ves que va cambiando para bien. Sí, yo creo que va cambiando, el tema es cuánto más rápido podemos cambiar, porque todas las soluciones para enfrentar la crisis del medio ambiente, están presentes ya, es un tema de qué velocidad podemos usar, y la pandemia nos ha enseñado que podemos cambiar nuestros hábitos muy rápido, y yo creo que el cambio va a ser en todas las industrias, vamos a tener que evolucionar para salvar nuestra especie, porque la crisis del medio ambiente es la crisis que nos puede terminar como una especie, así que yo creo que como una humanidad estamos yendo a un cambio bastante fundamental, y estamos en un momento importante en ese cambio, y creo que vamos a poder rescatar lo que se pueda rescatar. Muy bien, Gabriel, ¿algún momento tenés pensado volver a nuestro país para, no sé, familia, encuentros? Es un montón, quiero ir, extraño todo, extraño comer un chiquito en el quintal, en mi lugar favorito, todo, asado, todo, quiero todo, extraño todo. Bueno, te esperamos pronto aquí en nuestro país. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones por dejar tan en alto nuestro país, en el mundo de la moda, ¿no? No, es un honor. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias.